¡Tío, Joaquín! Caramba, Manolín, tú por aquí. Eso digo yo, caramba, tío, tú por aquí. Y tan temprano. No creo que sea tan extraño. Tú ya sabes el encanto de las mañanas en el retiro. Han tenido siempre fama las mañanas en el retiro. Cuando las damas llevaban polisón. No creas, no creas. Ahora también llevan lo suyo. Vaya, hombre, vaya. ¿Y qué haces tú por aquí? No creo que hayas venido a pasear los niños. No, estoy esperando a Clotildita. ¿Ah, sí? Eso sigue a pesar de la frustrada herencia. Sí, ¿qué quieres? Un caso rarísimo. Desde que no nos obligan a hacernos el amor, pues nos lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Lo celebro, chico, lo celebro. Eres mi único heredero. Luis no lo necesita y es lógico que me interese por tu porvenir. ¿Pero qué piensas dejarme? ¿Algún amiguita en traspaso? Porque a tu patrimonio ya te has encargado tú de darle aire. ¿Qué digo aire? Un vendaval. Hombre, pues sí que tú puedes predicar economía. No, pero no estamos en el mismo caso. Era yo el que te tenía que heredar a ti, no tú a mí. Pero eso sería obligarme a morir antes que tú. Hombre, por razón lógica sí debe ser. Pero ahora ya por mí vive lo que quieras. ¿Lo ves? Ventaja de no tener nada que dejarte. Ya no te interesa mi muerte. No, y que a lo mejor te encontrabas con la agradable sorpresa que te daba mi viuda virlándote la herencia como la de Luisito. A propósito de Luis, celebro mucho verte encontrar. Mañana llega y es preciso que me ayudes a deshacer un engaño en que vive la pobre tía María y que yo por piedad su dolor encubrí. ¿Qué es ello? Se trata de Rosario. Hombre, te extraña. Hijo, a mi edad uno no debe extrañarse de nada. Pues yo te aseguro que de esto sí te vas a extrañar. Atiende. Rosario ha mentido. No es la esposa de Luis. ¿Qué dices? Lo que oyes. Y Luis llega mañana. Pero eso, eso es una infamia. ¿Serías tú capaz de asegurarlo? Dios sabe las razones que habrá tenido para dar ese paso. ¿Y María? Eso es lo importante. Es necesario que antes de que llegue Luis sepa la verdad. ¿Pero estás seguro? He visto la partida de nacimiento del niño. Hijo de Rosario Aladar Bermudo. Soltera. Del padre ni una palabra. ¿Y tú quieres? Que diplomáticamente vayas preparando a tía María. Yo mañana, antes de que llegue Luis, confirmaré tus palabras. Pues es un paquetito. No está de más que hagas una cosa seria alguna vez en tu vida. Bueno, hijo bueno, ¿qué no haré yo por ti? Ah, vamos. La del polisón. Te he abierto que es la chica de una tía. Ya, que se la has quitado. Anda, anda. No quiero estropearte esta hermosa mañana del retiro. Valiente pirandón estás hecho. Que no, si quieres te la presento. De ninguna manera. A lo mejor te la quitaba yo. Anda, anda. Ha, 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 ha.